Música Estamos en la Universidad Politécnica de Madrid, en el campo de excelencia, en concreto en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos, en su departamento de edafología, y vamos a hablar de los suelos tropicales dentro del esquema o del grupo general de los suelos del mundo, y en concreto de su tipología, de su distribución y de su manejo. Hemos dividido la clase en cuatro partes, en la primera hablaremos de la introducción, fundamentalmente una regla general sobre la clasificación, en la segunda hablaremos de los suelos del mundo, en la tercera de ya directamente de los suelos tropicales, y finalmente en la cuarta hablaremos de casos específicos que nos interesan desde el punto de vista de aplicación. La primera parte es la justificación fundamental de por qué hemos elegido la clasificación americana, la Soil Tasonomy, del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Aquí están las dos referencias claves, la primera de ellas es la segunda edición de la Soil Tasonomy, del año 1999, y la segunda es la última traducción de la clasificación del año 2010. El motivo de haber elegido está en relación con las escuelas de nuestro entorno, que tienen relación con la clasificación de suelos, fundamentalmente la escuela americana y la escuela rusa. En esta diapositiva aparece una cronología en la que se ha ido modificando a lo largo de los años el objeto de clasificación, en primer lugar los factores, después los procesos de formación, después los procesos y propiedades, y finalmente las propiedades dentro de los horizontes de diagnóstico. El gran descubrimiento de la clasificación americana son estos horizontes de diagnóstico, que hereda directamente en los años 70 la leyenda de FAO realizada para hacer el mapa unos 5 millones de los suelos del mundo. Hoy día, estas dos leyendas o clasificaciones tienen una actualización muy diferenciada, y nuestro esquema es elegir entre la clasificación de FAO y la clasificación americana. En esta diapositiva vemos el enfrentamiento de los dos tipos de clasificaciones. Por un lado la clasificación americana, por otro lado la clasificación de FAO, y en ella se ve como la clasificación de FAO se nos queda corta en relación con el número de suelos. Vemos que el nivel segundo de FAO, 216 suelos, estaría entre el suborden y el grupo de la clasificación americana. Y al estar en una escuela de agrónomos, fundamentalmente de agrónomos, nosotros necesitamos que las escalas sean mucho mayores y bajar a escalas de 1 o 5 mil, y en concreto hacer trabajos relacionados con las parcelas, con las fincas de los agricultores, y por lo tanto mapas de detalle para lo que necesitamos la serie de suelos, que en la clasificación americana pues tenemos más de 23 mil únicamente en Estados Unidos. Un segundo motivo de haber elegido esta clasificación, aunque evidentemente menos importante, es la forma de explicar la clase. En la clasificación americana tenemos 12 órdenes y varias decenas con la clasificación de FAO. En el horario que tenemos, en el segmento horario, podemos hablar de 12 suelos, pero no de treinta y tantos. La mayor importancia, hemos dicho, es el haber descubierto o el haber inventado los horizontes de diagnóstico. En esta diapositiva se ven los horizontes superficiales o epipedones y se ve la importancia de cada uno de ellos. El ócrico y el úmbrico serían los suelos ricos de materia orgánica, los mejores suelos desde el punto de vista de materia orgánica. El horizonteístico sería el de los suelos orgánicos. El horizonte plágen y el antrópico serían horizontes un poco singulares y un poco menos importantes. El melánico sería el horizonte epipédon de los suelos volcánicos. Y el cajón desastre sería el ócrico, que son los horizontes un poco peores. En esta segunda diapositiva se ven los horizontes superficiales o subsuperficiales o endopedones. Aparecen también todos ellos y los vamos a ver en las siguientes diapositivas un poquito explicadas. El horizonte central, que un poco explica el cambio entre la roca y el suelo, sería el horizonte cámbico que tenemos aquí. Todos los demás se relacionan con la alteración y los diversos productos que evolucionan de un lado a otro. También la clasificación americana tiene otras herramientas, además de los horizontes de diagnóstico, que son las características de diagnóstico. Entre ellas, las que más nos van a interesar para esta clase son las que tienen que ver con el clima de suelo. En primer lugar, el régimen de humedad, que veis que tenemos el horizonte, el régimen de humedad ústico, el régimen de humedad údico, el sérico, el alídico y el ácuico. El údico sería el régimen de humedad de las zonas donde siempre hay agua en el suelo, la mayor parte del año. El régimen de humedad ústico sería las zonas donde el agua existe en la época cálida, se relaciona con el clima monzónico. El sérico sería el régimen de humedad donde el agua del suelo está fundamentalmente en las épocas frías, se relaciona con el clima mediterráneo. Y el alídico, donde prácticamente en ninguna parte del año hay agua. El ácuico es un poco diferente y se relaciona más con condiciones topográficas y de geomorfología, es decir, con zonas que pueden estar en los otros regímenes y que son singulares. Un buen ejemplo sería un oasis con capa freática alta en clima desértico. La segunda característica de diagnóstico sería el régimen de temperatura, que es muy importante para los suelos tropicales que estamos hablando ahora. Esta es una gradación desde las zonas más frías, el gélico, hasta las zonas más cálidas, que ya serían tropicales, y el apartado iso que tenemos aquí, el prefijo iso que tenemos aquí, que indica que la temperatura no varía en las zonas más cálidas, en las épocas más frías, en más de 6 grados, indica un poco el carácter tropical de este prefijo, que más nos indica. Aquí vemos una distribución de los regímenes de humedad en el mundo. Es una distribución que vemos que es puramente azonada, o prácticamente azonada, en la que las zonas álidas se sitúan en la zona de las regiones álidas, la zona mediterránea, en la zona mediterránea, toda la zona de California, la zona de Chile, la zona de Sudáfrica, en la región oeste de Per de Australia, en la región sureste de Australia, y el régimen údico de más lluvia, pues vemos que es fundamentalmente de las zonas tropicales o de las zonas más lluviosas, que están un poco también al margen de ellas, y finalmente el ústico, pues tiene relación con el clima monzónico que vemos aquí muy característico de la India, del este de África, del este de América del Sur, etc. En España estos regímenes pues también los tenemos, y tenemos el régimen de humedad mediterráneo, el sérico, que sería lo amarillo, el arídico, que sería la zona de la cuenca del Ebro y el desierto de Calanda, el sureste de España, las islas del este de Canarias, y toda la parte contralisios de las demás islas. Y el údico sería la zona, el clima atlántico, que se bordea con el régimen ústico, que aunque es un poco raro que en España aparezca clima monzónico, pues de hecho los datos del laboratorio así lo dicen. La estructura de la clasificación está organizada en 12 órdenes de suelo, y es una estructura fundamentalmente dicotómica, en la que vamos eligiendo el sí y el no, en función de los distintos tipos de suelos de los que vamos a hablar ahora con un poquito más de detalle. Empezamos con los gelisoles y terminamos con los entisoles como suelos residuales, que agrupan todos los que no cumplen algún factor de los anteriores. ¿Cómo se forman los nombres de estos suelos? La formación de nombres es muy ingeniosa y pretende siempre acabar con dos palabras, acabar con la relación de género y especie que tenemos en biología, tanto en zoonología como en botánica. Es decir, que este ejemplo 1 sería castellanizado un fluvacuen típico, la relación de género y especie. El ejemplo 2 sería un fluvacuen aérico, el ejemplo 3 sería un fluvacuen mónico, y como vemos, los tres pertenecen al orden entisol, están en régimen de humedad áquico, se caracterizan porque tienen materia orgánica a media profundidad, y se diferencian en el subgrupo. Este es típico, este aérico y este es mónico, cada uno con sus peculiaridades. Es decir, que con un sufijo de los órdenes y prefijos subsiguientes, formamos el orden, el suborden, el grupo y el subgrupo de los suelos. Y de eso os vamos a hablar. En la segunda parte vamos a hablar ya específicamente de los suelos del mundo. Los suelos del mundo, pues tienen una, a nivel de orden, que es como lo estamos tratando, pues tiene una semejanza muy grande con la zonación que decíamos antes, la zonación climática que teníamos antes, excepto en situaciones un poco raras, donde la geología, por ejemplo, en Estados Unidos, no está en este oeste, sino que está, no está, perdón, en norte-sur, sino que está orientada a este oeste. Vemos que lo que nos llama la atención son los suelos tropicales, esta orla roja que vemos aquí, que serían los osisoles, y después, pues el resto de los suelos, pues aparece distribuido, y lo vamos a ver con más detalle en las siguientes diapositivas. Para explicar cómo son cada uno de los suelos, cómo son cada uno de los órdenes, tenemos esta diapositiva que a mí me gusta organizarla un poco sacando la parte genética de la clasificación que los propios autores insisten e intentan que sea difuminada o que esté difuminada dentro de la clasificación, pero me parece bastante más didáctica. Esta diapositiva está organizada de tal manera que en la parte de arriba están los suelos que dependen fundamentalmente del clima o del horizonte superior, y en la parte de abajo los suelos que se caracterizan por los horizontes subsuperficiales o endopedones. En primer lugar, tenemos los suelos que se caracterizan por una limitación térmica. Son los gelisoles que pueden tener distintos horizontes, por ejemplo, unístico, por ejemplo, mólicos, serían los ísteres o serían los que tenemos en la parte inferior, y que se caracterizan todos ellos porque la temperatura del suelo es menor de un grado y tienen un horizonte permafrost. El segundo perfil se refiere al orden aridisol, que se caracteriza por una limitación del régimen de humedad, una limitación fundamentalmente hídrica. Aquí vemos dos ideas importantes que se superponen sobre la clasificación, que es una aridez climática, debida fundamentalmente a falta de agua, de precipitaciones y exceso de vapotranspiración, y a la aridez salina que se relaciona fundamentalmente con la salinidad del suelo. Este orden de suelo se distribuye en función de sus horizontes de diagnóstico en distintos sitios. Tenemos el horizonte cámbit, sería el subgrupo, el aridisol, cogemos la E y la D, el suborden salit, el suborden gipsi, el calcit y el argil. En este grupo de suelos se caracterizan por la materia orgánica, la cantidad importante de materia orgánica. Todos ellos tienen más del 1% de materia orgánica y en los primeros aparecen los histosoles con el horizonte íftico, los horizontes genéticos O y tenemos siempre más de un 20% de materia orgánica, pero muchas veces por encima del 60%. Estos suelos son los histosoles y son las turbas los suelos que tienen una gran cantidad de materia orgánica. En los dos siguientes órdenes tenemos los suelos que tienen más del 1% de materia orgánica, pero evidentemente menos que los histosoles, y que se caracterizan por la existencia del horizonte mólico, no sé por qué no saben, del horizonte mólico y que indica que el suelo está saturado. Tenemos más de un 50% de porcentaje de saturación de bases. Son suelos ricos. En el otro lugar están los que tienen un horizonte úmbrico, las bases, los nutrientes se han lavado, el calcio, el magnesio, el sólido y el potasio, y la saturación de bases es menor del 50%, son suelos insaturados. Si el primero son el orden mólico, el segundo se distribuye en los insectisoles como suelos que tienen un subgrupo úmico. Los hemos distribuido en los insectisoles, en todos estos que vemos de color azul. En la parte inferior de la diapositiva tenemos los suelos que se caracterizan por el horizonte subsuperficial. En primer lugar tenemos los que no tienen horizonte superficial, son donde la alteración es mínima, prácticamente toda su influencia de la roca es directa, y son los entisoles. En el segundo lugar están los que tienen una alteración incipiente, una alteración incipiente que caracteriza el horizonte cámbico primordialmente, el horizonte cámbico que se relaciona con cualquier tipo de roca, y en el tenemos los insectisoles una vez más. En el segundo, la roca es típicamente volcánica, y tenemos los andisoles, y en el tercer lugar tenemos una roca caracterizada por las arcillas expandibles, por el grupo de las esmectita, que da lugar a los vertisoles. El siguiente grupo de suelos se caracteriza por la movilización de las ales. La alteración es mayor y se movilizan las ales. La agrupamos en tres partes, serían las ales más solubles que el yeso, que daría lugar al horizonte sálico, y al orden anidisol y al suborden sálico. En el segundo lugar tenemos el yeso, como divisoria de salinidad, y da lugar al horizonte gípsico o petrodísico, y tenemos en la zona sérica u otra zona, tenemos insectisoles, y en la zona arídica, aridisoles. Al igual que cuando tenemos el horizonte BK cálcico, o BKM petrocálcico, que también en zonas que no son áridas, da lugar a insectisoles, y en las zonas áridas, da lugar a los aridisoles. Una vez que se han movilizado las ales, el siguiente proceso moviliza a los geles, y estos geles tenemos dos, la arcilla y la materia orgánica. La movilización de la arcilla da lugar a dos órdenes de suelos en el mismo tratamiento que hemos hecho con la materia orgánica. Los suelos saturados serían los alfisoles, en este caso el porcentaje es más de un 35% de saturación de bases, y los ultisoles que tienen menos del 35% de saturación de bases. Los horizontes son el argílico, el nátrico, el fragipán, y estos suelos, si se desarrollan en una zona arídica, dan lugar al aridisoles y al suborden árgid. Cuando la que se moviliza es la materia orgánica y los óxidos de hierro, el horizonte es el horizonte espódico, y que da lugar a los espodosores. Finalmente, el último estadio de alteración, en el que la edafogénesis ha cumplido todos sus objetivos, es la eliminación de la sílice. Aquí los óxidos de hierro y aluminio son residuales, y es prácticamente lo que queda en el suelo. Es el horizonte óxico, cándico, plíntico, y da lugar a los oxisoles. Vamos a ver cada uno de estos suelos con un poquito más detalle y un poco ilustrados con una serie de fotos. En primer lugar veíamos los gelisoles, que decíamos que eran los que estaban relacionados con temperaturas muy bajas de menos de un grado. Y vemos aquí distintos tipos de gelisoles, en los que aparece la zona helada, el pernafrost, el hielo permanente, y que a veces la alteración y todos sus motivos dan lugar a los suelos poligonales que vemos en la diapositiva inferior derecha. En FAO, estos suelos serían criosoles. La distribución de los gelisoles, como no podía ser menos, se refiere a latitudes altas, fundamentalmente, en sus distintos subórdenes, y que también se localizan en las altas montañas donde hay nieves y hielo permanente, como puede ser el Himalaya, o puede ser los Andes, o puede ser las zonas de Centroáfrica, de Monáfrica, etc. Los aridisoles, hemos dicho que los aridisoles se caracterizan por una limitación importante en el régimen de humedad, es decir, falta agua. Tenemos muchos horizontes genéticos, que son horizontes diagnósticos que se relacionan con estos suelos, el cámbico, el sálico, el yípsico, el cálcico, el argílico, y da lugar a distintos tipos de suelos que los caracterizamos en el suborden. En este caso sería un álgic, porque tiene un horizonte argílico, sería esta parte de la izquierda de la foto, y en este caso sería un cálcic, porque tiene un horizonte petrocálcico y un horizonte cálcico en la parte de la foto. Este sería un rodal de salinización, de un horizonte sálico, y el suelo sería un sálico. En la clasificación de FAO, estos suelos se caracterizan con el mismo criterio que los subórdenes, los que tienen cámbico-cambisol, yipsico-gysisol, cálcico-cálcisco-sol, argílico-lubisol, y los salinos, es un sol-sac, una palabra de origen ruso. La distribución de los aridisoles se relaciona con las zonas áridas del Blue, y evidentemente donde mejor se puede ver es toda la zona ácida de Australia, pero también en las zonas áridas del Namí, del Primaví, del desierto del Sáhara, de los desiertos de la zona de Arabia, de todo lo que es la Baja California, etc. Es decir, las zonas más o menos arídicas y de falta de agua del suelo. En España, los aridisoles los tenemos relacionados fundamentalmente con las tres macrozonas arídicas, que son la cuenca del Ebro, la zona del desierto de Calanda, y el sureste de la península, junto con las zonas sur de las Islas Canarias, y las dos islas del este de las Canarias. El siguiente orden de suelo son los histosoles, son las turbas, y se caracterizan por el horizonte orgánico, un horizonte genético, o horizontes ísticos y folísticos de diagnóstico. Estos suelos son la subdivisión de los subórdenes que se realiza en función de la alteración de la materia orgánica, y sería fibris, la cogemos del OI que tenemos aquí, el fibris, sería cuando las fibras son reconocidas, y el saprit, el último estadio de degradación, la A, la cogemos del OA que tenemos como horizonte genético, sería donde la materia orgánica ya prácticamente es reconocible. El hemis, la E, la cogemos del OE, pues sería una situación intermedia donde más de dos tercios de las fibras son reconocibles. En la clasificación de FAO, estos suelos son histosoles. Los histosoles son suelos de turba, hay pocos en las zonas que no son frías, que no están, la materia orgánica son más geomorfológicas, y que no están relacionadas con climas fríos, donde la alteración de la materia orgánica se para por las bajas temperaturas. Vemos aquí la situación en todos los países del norte, donde la turbera incluso llega a ser un recurso energético importante. Los siguientes suelos son los molisoles. Los molisoles son los mejores suelos agrícolas desde el punto de vista de la materia orgánica, y se caracterizan, como hemos dicho, por la existencia del horizonte mólico, y porque estos horizontes mólicos tienen una gran riqueza desde el punto de vista de los nutrientes, de calcio, magnésio y potasio. Tenemos la botella llena por encima de la mitad, la saturación de base superior al 50%. Son suelos que se caracterizan por su color oscuro en la parte superior, y que los subórdenes se diferencian por el clima, por lo tanto, en las zonas, en los mapas que vamos a ver, son prácticamente también climáticos. En la clasificación de FAO son chernocen, casternocen y faeocen, en función de la existencia o no existencia de yeso o caliza, o que sean más o menos ácidos. Aquí vemos la distribución de los distintos molisoles, y en su distribución indica lo que podríamos decir los países más ricos desde el punto de vista agrícola. Los siguientes son los insectisoles. Los insectisoles, hemos visto que se agrupaban en muchos lugares, se situaban en muchos lugares, en este caso son los insectisoles que tienen el horizonte, el epípedo úmbrico. Es igual que el horizonte mólico, solamente que las bases, los nutrientes se han lavado. Tenemos una saturación de bases inferior al 50%. Desde el punto de vista de las fotografías, evidentemente son muy difíciles de distinguir de los anteriores, porque la diferenciación es puramente química, y que son suelos menos fértiles, y están, por tanto, en zonas más lluviosas, de mayor precipitación, donde las bases se lavan. Estos suelos, en FAO, son umbrisoles. Aquí vemos la distribución. Evidentemente, como el húmbrico aparece al nivel de su grupo, pues no aparecen en este mapa, y están distribuidos por todo donde se distribuyen todos los subórdenes de los insectisoles. El siguiente orden son los entisoles, que decíamos que comenzaba la alteración y comenzaba a ser importante la ausencia o existencia del horizonte subsuperficial, del endopedon. En este caso, no hay endopedon, es decir, tenemos la roca, o un horizonte de alteración, y los horizontes óclicos. Son suelos muy importantes, dada su enorme distribución, y se caracterizan, pues, fundamentalmente, por características físicas peculiares. En el caso de los acuen, tienen la capa freática alta, y se encharcan, y, por lo tanto, necesitarían drenaje. En los casos de los orten, son suelos que tienen la roca muy arriba, y se caracterizan, fundamentalmente, por la poca profundidad. En el caso de los fluen, en este caso, en el clima esférico, son suelos agronómicamente buenos, y tienen materia orgánica en la parte central del suelo, en la parte baja del suelo, y decía que son buenos desde el punto de vista agronómico, es un abonado de liberación lenta. Los amen se caracterizan porque son puramente arenosos, y los aren, por la fabricación que ha hecho, las modificaciones que ha hecho el hombre. Son estas terrazas y estos bancales que tenemos en la foto. En FAO, la clasificación es bastante parecida. Estos aren serían los antrosoles, los amen serían arenosoles, los orten serían leptosoles y regosoles, los leptosoles los menos espesos, los gleisoles serían los que se encharcan, y los fluvisoles los fluven. La distribución de los antisoles indica un poco su enorme importancia, más del 15% de la superficie de las tierras emergidas son antisoles, y se sitúan fundamentalmente en las grandes montañas y en las zonas donde hay ausencia de factores de formación como el clima, temperaturas muy altas y precipitaciones muy bajas. Entonces son unos suelos apátridas que aparecen en todas las zonas prácticamente en el mundo. Los países más pobres se relacionan con estos suelos, aunque sean los más vistosos. España, pues hay una gran cantidad de lentisoles y da idea un poco de nuestro potencial agrícola, nuestro bajo potencial agrícola. Los siguientes que decíamos era la aparición del horizonte cámbico, y decíamos que tenía dos opciones de aparecer en zona arídica, y serían los cámbit, y en zona que no sea árida, sérica, ústica, etc., y que son los insectisoles. Se caracterizan por el horizonte cámbico, en este caso BG, porque se encharca y sería un aquep, no confundir con el aquent, que era un entisol que hemos visto antes, este sería un régimen de humedad údico, que sería un nude, y este sería un régimen de humedad sérico, que sería un sere. La identificación del cámbico en esta situación es bastante dificultosa, y fundamentalmente la existencia de color y estructura es la que lo caracteriza. En este caso, los colores son lo que llamamos rubefacción, enrojecimiento que hay en el suelo. Los grisoles serían los arrores, y los restos de los dos serían cambisoles en la clasificación de FAO. La distribución, volvemos a tener un problema que antes, que los insectisoles están en los mismos sitios que los anteriores, pero que prácticamente, excepto los UDES que hemos visto, los CRIET o los USTE, o los que no son desde el punto de vista climático, no vamos a tener los que son desde el punto de vista lídico, que aparecerán en los animisoles. España vuelve a ser una mancha de insectisoles, mezclada por su dominancia con la anterior de entisoles. La siguiente alteración, que aparece también con un horizonte cámbico, se realiza en materiales volcánicos. La separación es muy correcta, porque estos materiales son ricos desde el punto de vista agronómico, y da lugar a suelos ricos. Aquí tenemos suelos que se caracterizan por su régimen de humedad. Los UDAN, muy húmedo. Este también es un UDAN, y además con una alta retención de humedad, lo que quiere decir que tiene un gran grupo y DRUDAN. Este sería un APUSDAN, y sería también el gran grupo. Este sería en régimen ústico, y este en régimen údico. Este con una retención de humedad, y este simple y sencillo, que no tiene prácticamente horizontes de diagnóstico. En FAO serían andosoles. Andisol, andosol. Difícil de confundir, pero confundible. No todos los suelos de las zonas volcánicas son suelos volcánicos. Damos una idea, son unos suelos que tienen unas condiciones muy específicas, y que aquí vemos que los andisoles aparecen en muy pocas zonas. Es decir, tenemos nada más las manchas estas rojas de toda la isla de una de las islas de Hawái, que en principio es toda volcánica. La distribución de los andisoles, pues como no podía ser menos, pues está relacionada con el citurón de fuego, que tenemos bordeando toda América del norte y del sur, y todo el Pacífico. Todas estas manchas, que en estos mapas a esta escala, pues aparece un poco dificultosa, pero que se ve también debería aparecer Canarias, como un volcánico, y evidentemente de las islas correspondientes, que no se aprecian la foto. El siguiente alteración incipiente, que podríamos decir, la formación del horizonte cámbico, se le realiza a expensas de arcillas expandibles, del grupo de las esmetitas, de los murionitas, etc. Y estos suelos tienen unas características muy peculiares, y podríamos decir que desde el punto de vista de la arcilla, son los mejores desde el punto de vista agrícola. Son los que llamamos suelos negros, y que en Andalucía, por ejemplo, se llaman suelos de bugeo. Son estos que tenemos aquí, que se pueden utilizar prácticamente para todo. Aquí los tenemos con algodón, pero con cualquier cosa. Se llaman también en fao vertisoles, y decíamos que son los suelos agrogrímicamente mejores. El problema es que no hay demasiados vertisoles, y están un poco muy centrados en las zonas, en límites de las zonas tropicales, sobre todo en las depresiones, y en España es característico la zona que tenemos, en la zona de todo, que es la cuenca del Guadalquivir, a partir de Sevilla. El siguiente grupo de suelos, son los que se caracterizan por la movilización de sales. Y en primer lugar, teníamos los que las sales eran más solubres que yeso. Son sales que no soportan prácticamente cultivos, y estos se relacionan directamente con la aridez, de tal manera que da lugar a los aridizoles del suborden salit. De acuerdo, aquí vemos las dos características importantes, o tres, relacionadas con la salinidad. En principio, la vegetación. Suedas, alicornias, limonium, que son fundamentalmente alófilas. Y esta especie de destrucción de la estructura, que es como si pasaran las hormigas, y que se ve en las dos fotos muy bien, y esta parte de aquí, que son las eflorescencias salinas. Son suelos prácticamente inútiles para la agricultura. La palabra solunzar de origen ruso es la que los define bien en la clasificación de FAO. Aquí los tenemos un poco sobrevalorados, dentro de los arisoles, y que evidentemente nos referimos únicamente a estos salit. De acuerdo, que serían las zonas azules, azuladas, y que están en los bordes de las cuencas de evaporación más actuales, de los lacos, lagunas, etc. El siguiente sal está en el límite de la salidad problemática, que es el yeso, y que caracteriza horizontes genéticos, y para el yipsico, y B y M para el petrogipsico. Tenemos el problema de que están en dos órdenes, los de la zona árida, yipsic, y los de la zona no árida, y enceptisol, que serían del grupo yipsicere. En este estaría en un régimen de humedad sérico, tendría un horizonte yipsico, y sería un enceptisol. Aquí vemos dos, uno de la zona árida, y un yipsicere, de la zona no árida. El horizonte yipsico es este blanco que vemos aquí, que tiene un porcentaje de yeso por encima del 80%. En FAO se llaman yipsisoles, y hay cultivos que lo soportan, como cebada, o puede que también la alfalfa, con relativamente poca pérdida de rendimiento. La distribución de estos suelos, pues en los inceptisoles, pues tendríamos que ir al nivel siguiente del grupo para poder verlos, no los vemos, pero en la parte de la zona sérica, en lo rojo, pues aparecen bastantes yipsicos y petroyipsicos. El siguiente son las sales que no producen salinidad, no se relacionan con salinidad, que es el carbonato cálcico y el carbonato magnésico. Se relacionan con el horizonte BK, el horizonte genético cálcico, o BKM, horizonte diagnóstico petrocálcico. Igual que en el caso anterior, tenemos inceptisoles y anidisoles, cálcid o calciséred o calciúster, en función del régimen de humedad que esté. Aquí tenemos un calciséred y aquí tenemos un calciséred petrocálcico. Esta diferencia de petrocálcico a cálcico es la que ponemos como adjetivo, como subgrupo. En este caso sería típico y en este caso sería el petrocálcico. Entra dentro del nivel de los calcisoles de FAO. Aquí vemos un poco el mismo problema que tenemos constantemente con el mapa de los inceptisoles. Vuelven a estar estos suelos en la zona sérica y algunos en los úste, en la zona ústica, toda la zona que vemos más relacionada con la falta de humedad. La siguiente movilización es la de los geles y hemos dicho que la primera que se hace es la relacionada con la arcilla. Tenemos varios horizontes de diagnósticos. El BT que es relacionado con el argílico, el BN con la alcalidad, con el horizonte nátrico, y el BX con el horizonte fragipano. Tenemos que también, en función de la saturación de bases, como veíamos con la materia orgánica, en este caso la saturación de bases es por encima de un tercio de la botella, más del 35%, y son suelos, por lo tanto, ricos. Dan lugar a los alfisoles y a los álgids en zona árida. Aquí vemos el horizonte argílico y un horizonte cálcico. Sería una prosera cálcico. Aquí vemos una prosera saméntico cuando el suelo tiene tendencia arenosa, la de saméntic. Aquí tenemos una prosera típico, donde no hay ni cálcico ni nada raro que lo pueda diferenciar. Aquí tenemos un paleseral, donde hay un salto brusco con este horizonte E que vemos aquí, que sería el horizonte álbico. Y aquí tenemos el horizonte nátrico, que decíamos de la alcalinidad, caracterizado fundamentalmente por la estructura columnar. Sería un nátric real en zona crílica, en zona muy fría. En la FAO, estos suelos alcalinos, sería otra palabra rusa, de origen ruso, serían no solo un net. Estos serían relacionados con los planosoles, los pale. Los lubisoles serían los relacionados con el horizonte argílico natural. Y cuando tenemos un horizonte álbico, sería un albe lubisol. La distribución de los alfisoles son suelos relativamente buenos, como en el caso de España, cuando no tenemos otros. En España son los que mejor se cultivan. Y vemos que los tenemos situados en las zonas puramente donde más hay, en las zonas templadas. En la zona por encima del trópico, aunque no quiere decir que en los trópicos no haya. En las zonas más o menos arídicas del trópico o algo relacionado. Aquí vemos España. Hemos visto que era entisoles, incetisoles y alfisoles. Prácticamente son los tres grupos más importantes de la península. Y entre los tres, estos son los mejores. En segundo lugar, está cuando la arcilla forma el horizonte algérico, pero la saturación de bases es menor del 35%. Las bases se han lavado, son suelos muy ácidos, muy pobres, y que dan lugar a los ultisoles, el aprovechamiento de los espacultivos que evidentemente tengan necesidades de que no haya muchas bases en el suelo, como puede ser el tabaco en algunas zonas de Estados Unidos. Aquí tenemos el fragipán, que sería otro horizonte BX que aparece en estos suelos, en los ultisoles. Y aquí tenemos ustulo en la zona ústica, ultisoles, y aquí un pale serult, ultisol en clima sérico, antiguo, muy viejo, con plintita, que es estas manchas más o menos que vemos aquí. Desde el punto de vista de FAO, son ultisoles, litisoles, lisisoles, alisoles, acrisoles, casi siempre diferenciados, o por propiedades morfológicas, como es en este caso de aquí, o por propiedades relacionadas con la distribución de esta fertilidad, de este 35% de saturación de bases. Los ultisoles se relacionan más con zonas tropicales, y los tenemos también en las zonas de borde de las zonas templadas, pero fundamentalmente en las zonas tienen que ser zonas que el lavado haya sido muy importante y muy efectivo. Aquí tenemos la situación en la que el gel no es la arcilla, sino la materia orgánica. Generalmente se moviliza junto con los óxidos de hierro y desaparece del perfil o se acumula en el horizonte B, formando el BH, si es solo materia orgánica, BS, si son solo esquíóxidos, y VHS, si son los dos, el horizonte que se forma es el espódico y son los suelos más bonitos, más fotogénicos, de acuerdo, en FAO o son los posoles, y vemos aquí que tienen todos un horizonte álbico, que es este mayúscula que vemos aquí, el horizonte álbico que aparece por aquí, parece que se han quemado, que es ceniza, y es de donde viene la palabra también de origen ruso, que significa un poco ceniza, y aquí tenemos uno donde es un BS, que sería acumulación de óxidos de hierro, y por lo tanto es un ferrot, y en este tiene óxidos de hierro y materia orgánica y por lo tanto es un ortó, si fuera materia orgánica sería un moz. Aquí vemos la distribución, son de latitudes altas, todos ellos, y únicamente aparecen en latitudes bajas pues relacionados con alta montaña, como por ejemplo los que aparecen en el norte de España o los que aparecen en el centro de la península. Finalmente, la movilización que se realiza es la de la sílice, desaparece la sílice, ya no queda nada en el suelo, todas las bases se han ido y solo quedan óxidos de hierro y aluminio en este caso residuales, es el BO que da lugar al horizonte óxico fundamentalmente. Este horizonte óxico es el que se relaciona y se divide en subórdenes en función fundamentalmente del clima, son los sustos de la zona ústica que aparecen aquí en la zona procedente de zonas tropicales, en España obviamente no tenemos. Son, si tienen plintitas, plintosoles y el oxisor sería el equivalente aproximado de fao de oxisor. La distribución de los horizoles es el suelo típicamente tropical y son los que veremos con más detalle en la parte siguiente de la exposición. Tenemos un 7,5 y medio de la superficie global emergida y son importantes. Y esto nos da pie a empezar a hablar de los suelos tropicales. Los suelos tropicales es una expresión que indica o se refiere a un concepto ambiguo y confuso. Es ambiguo y confuso porque en las zonas tropicales que se caracterizan un poco más por el clima que por los suelos, pues hay también suelos como hemos visto los incetisoles, los ultisoles, los ultisoles que no son puramente tropicales que están por todas las partes del globo y también en las zonas tropicales solo que solo pertenecen a las zonas tropicales como hemos visto en el caso de los oxisoles. Por otro lado, la relación no es directa la intertropical entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capicórnio sino que está multiplicada por corrientes, por efectos climáticos de movilidad de masas de aire y esto da lugar a que la zona tropical no sea una zona edáficamente definida sino que un factor formador como puede ser el clima pues tiene variaciones latitudinales importantes y por lo tanto los suelos van buscando distintos ecosistemas. Estos suelos han recibido muchos nombres que son muy característicos son muy problemáticos como veremos más adelante debido a sus propiedades específicas y se han llamado pues tierras rojas o lateritas o casnocen o colisoles o celtocen los zenes la expresión de suelo en ruso o suelo ferralítico son ferrasones. Aquí vemos un poco lo que decíamos de la diferencia de las zonas de misma amplitud térmica como es este mapa con relación a la diferencia de trópico de Cáncer y trópico de Capicórnio. Es decir, hay unos entrantes y unos salientes que dan lugar a zonas climáticas diferenciadas y por lo tanto asistencias de suelos en situaciones que latitud idealmente no deberían estar. En cuanto a la precipitación pasa lo mismo. Tenemos unas modificaciones la más característica que se hace a el monzón que modifica toda la latitud de todas las zonas orientales de los tres subcontinentes que tenemos en la parte de abajo. En esta situación los regímenes de humedad de la zona tropical son estos que vemos aquí. Fue fundamentalmente el sérico y los que aparecen son los demás y fundamentalmente como vemos toda la zona más o menos tropical verde que vemos aquí que sería el régimen de humedad ústico unas manchas muy climáticas y muy características que serían los arídicos la mancha esta roja que tenemos aquí y después distintas zonas con otro tipo de régimen menos importante. Pero vemos que fundamentalmente es una mancha verde y se queda con el ústico y una mancha roja con el arídico. Los órdenes tropicales evidentemente se caracterizan con esta diferenciación del régimen de humedad y se relacionan bastante y vemos que son tropicales puramente en su mayoría los oxisoles y los ultisoles los rojos y los amarillos y el resto de los suelos que existen de los doce órdenes existen fundamentalmente estos siete que aparecen por aquí y que estos que vemos a la derecha pues están en franca minoría es decir aquí un poco están señalados sus porcentajes tenemos que los dominantes son estos dos que aparecen por aquí el oxisol y el ultisol con porcentajes relativamente por encima del 6% los oxisoles a nivel de detalle que no podemos hablar aquí pues tienen una diferenciación muy importante ya que los que se han dedicado a estos suelos con más con más detalle pues quizás sean el equipo americano y los tiene pues en la zona de Puerto Rico en Hawái etcétera y vemos que hay hasta mil series características de estos suelos descritas en Estados Unidos es decir tenemos un orden que serán los subisoles cinco subordens el acuos torros sustos peros y udos 22 grandes grupos que son todos los que aparecen por aquí colgados ya tenemos tres el sufijo y dos sufijos adicionales y después hay 243 subgrupos etcétera familias y series hasta llegar a las fases es decir que es un orden bastante complejo cada vez estudiado con más detalle por sus problemas agronómicos que tiene y que llega hasta el 30% de la zona tropical estamos hablando de muchos millones de hectáreas vamos a ver hablar de algunos ejemplos de cómo la importancia que estos suelos tienen en manejo cómo se distribuyen y cómo para qué se realizan aquí tenemos el mapa estructural de África en el que vemos que es la zona tropical la zona entertrópicos pues es fundamentalmente relacionado con un cartón muy antiguo ocupado por materiales fundamentalmente cámbricos y pecámbricos en esta zona tropical los distintos regímenes que veíamos pues son los que estamos viendo aquí y aparece fundamentalmente el rojo y el amarillo de los oxisoles y de los ultisoles como dominantes y aparecen otros intricados en microclimas que vamos a ver con más detalle la vegetación es una respuesta a estos suelos y vemos como en la zona de máxima precipitación donde los suelos o soles son dominantes pues aparece en las zonas del mato de la zona del bosque angustivo de la selva tropical y se va difuminando hasta las zonas de Sabana y las zonas de Sahel más aridas vamos a ver la zona norte de Mozambique que es la zona de Cabo del Begado al este de África aquí vemos el mapa de litologías de Mozambique y vemos donde todo el caratón las zonas más antiguas están al oeste y se caracterizan por rosas básicas y rocas ácidas en esta circunstancia el mapa de suelos pues se caracteriza también por una distribución muy como vemos muy intrincada de los distintos suelos de tal manera que cuando aunque hablemos de suelos tropicales de una determinada zona para encontrar los suelos tropicales que son los que tenemos señalados osisoles y ultisoles con puntos pues evidentemente hay que buscar mucho es decir que son unos suelos que no no existen en grandes cantidades en todos los lugares de las distintas zonas se sitúan preferentemente en las partes altas en las partes altas más estables que han tenido una estabilidad en el último cuaternario y a veces desde el final del terciario y que son los que en su alteración aportan los distintos nutrientes que se acaban acumulando en las partes bajas y dan lugar pues a los suelos intermedios que decimos insectisoles y a los suelos pues de las zonas deprimidas que son los vertisoles más ricos y de más interés agronómico aquí vemos el carácter específico y característico de los oxisoles este rojo y la homogredidad del perfil son los que los caracterizan y son los que sostienen esta vegetación en unos suelos cuya pobreza pues es característica son suelos de baja capacidad de intercambio catiónico y bajo porcentaje de saturación de base es decir baja fertilidad potencial y baja fertilidad actual en esta situación el aprovechamiento puede ser el tradicional que vemos aquí una zona muy pequeñita de menos de una hectárea casi siempre alrededor de media en los que se deforesta y el propio la propia selva ocupa cuando desaparezca este aprovechamiento por falta de nutrientes se encargue de utilizar esta zona y de aprovecharse y de ocuparla cuando la extensión que hacemos es de varios miles de hectáreas como en el caso de la empresa algodonera portuguesa en Mozambique pues la selva no es capaz de invadir las partes de las zonadas y el suelo pues evidentemente se desprecia esta es una situación de unos suelos de Puerto Rico y que la situación pues es igual aunque en este caso pues están un poquito mejor resguardados esta es la situación relativa de como los distintos obsesores se sitúan en una en una rampa de Hawái en la zona de obsesores de Hawái vemos que los primeros que tenemos son los menos fértiles los más ricos que serían los eutro los eutro y eutro que tenemos aquí abajo en la parte inferior que han recibido los nutrientes en la parte de arriba y los ultisoles y entisoles los tenemos en los laterales en las zonas erosionadas más jóvenes aquí vemos una situación característica y un aprovechamiento característico de estos suelos en la zona africana en la zona americana perdón de Sudamérica pues un esquema general podía ser este en el que aparecen pues diríamos pie de montes con zonas más o menos erosionadas depresiones etcétera y zonas montañosas que se caracterizan por un clima muy diferenciado debido a esta precisamente diferenciación morfológica del relieve de tal manera que cambiamos de un régimen temperatura méxico térmico a un régimen puramente tropical como es el iso hipertérmico o isotérmico en esta situación los regímenes de humedad pues pasan de elúdico al sérico al arídico al ústico prácticamente todos en las distintas situaciones con diferentes microclimas en esta situación pues los distintos suelos distintos procesos y en concreto los distintos suelos pues se organizan en función de las distintas situaciones en las partes altas como decía no depresiva aparecen los osisoles en este caso con una situación con una barra de pintita bastante desarrollada aquí vemos otros en la única situación en la zona de Madagascar y vamos a ver ahora un poquito como una actividad moderna se relaciona con estos suelos unos suelos que en principio se relacionaban solo con la viticultura tradicional que era la mediterránea aquí vemos la distribución de la viticultura en todo el mediterráneo en toda la parte mediterránea de California en toda la parte mediterránea de Chile en toda la parte mediterránea de Sudáfrica en la parte mediterránea de Australia también incluida el sureste de Australia que aquí aparece poco señalizado etcétera sin embargo la viticultura tropical ha invadido entre las zonas de amplitud térmica correspondiente que veíamos antes no latitudinalmente ha invadido estas zonas y hay ya más de 200.000 hectáreas en más de 25 países que están intentando aumentar estas zonas es decir que tenemos enfrentarnos al aprovechamiento de unos suelos difíciles de unos suelos pobres de unos suelos problemáticos a una actividad muy interesante comercial pero muy específica el nicho que está ocupando ahora primordialmente dentro de estas zonas tropicales son el equivalente a los medios un poco los más ácidos los medios saharianos y los medios de las sabanas y los suelos vitícolas pues han ido siempre a ocuparse de tres parámetros como parámetros importantes la materia orgánica la caliza y la arcilla vemos los entisoles que son los que hemos visto antes los horten o los que tenían materia orgánica a media profundidad que eran los fluven o los entisoles que tienen o no tienen caliza en el horizonte cálcico que vemos aquí o los entisoles perdón que tienen caliza como el horizonte cálcico pero los dos tienen argílico uno tiene caliza y otro no lo tiene ¿de acuerdo? los entisoles es una actividad que está ya cerca de los subtrópicos como por ejemplo en Canarias y se están empezando a utilizar los vertisoles con más problema pero también en las zonas relacionadas con los anteriores y las zonas ávidas debido al nacimiento del griego del griego perdón pues han ocupado los mismos nichos de los suelos los que teníamos con estos modelos en las zonas correspondientes es decir los cámbic los cálcic y los argil y finalmente la viticultura trópica que ha invadido suelos pues de alguna manera no le pertenecían es decir suelos los ultisoles y los sobre soles y con estas herramientas pues tenemos que enfrentarnos ¿no? El manejo de estos suelos es problemático tienen una cabalilla de cambio baja y una saturación de bases baja por lo tanto el encarado prácticamente siempre es necesario tienen problemas de fijación de elevada de fósforo y poco fósforo por lo tanto los aportes de fósforo son son necesarios las aplicaciones de nutrientes tienen que ser muy continuadas y muy frecuentes porque el lavado es importante el mantenimiento de la cubierta vegetal tiene que ser también continuo para evitar los problemas de erosión la incorporación profunda de nutrientes hasta el sistema radicular donde lo que queremos es que explote el mayor volumen pues es necesaria en este manejo evidentemente en las zonas ávidas donde existen estos suelos se requiere riego y si no lo hay pues las densidades de plantación bajarían muchísimo y el cultivo entre líneas para sujetar la erosión en cultivos no permanentes con plantas perennes con plantas diríamos casi de bosque pues podría ser debido a que el exceso de agua en las zonas donde no son ávidas pues podría reducir bastante la erosión la sostenibilidad de estos suelos evidentemente es por tanto necesaria y todo el manejo va indicado en esto esta es la situación natural de un suelo del mato de Mozambique y el aprovechamiento que decíamos antes en Machalmas pues es parte de una de una quema donde la quema de los de los de las plantas altas pues es problemática y el aprovechamiento aquí están cultivos de mandioca de yuca y que van de alguna forma rotando hasta que los nutrientes desaparecen y el señor que ha cultivado esto no tiene suficiente rentabilidad la abandona y el mato aprovecha el cultivo cuando esto se hace en grandes extensiones como existe el caso el aprovechamiento de la invasión de la selva de la zona pues es problemática y entonces pues la erosión es enorme poníamos el ejemplo de los cultivos grandes cultivos extensivos de algodón en Mozambique por lo tanto la sostenibilidad de estos suelos parte de que los nutrientes tienen unas grandes pérdidas elevadas y pueden llegar a con con seamonamos mucho con pérdidas elevadas llegar a contaminar la capa freática el hecho de que el punto de partida sea una vegetación en el mato en la selva en el bosque forestal muy interesante y dar la impresión de que aquellos suelos son muy fértiles y no lo son si nosotros realizamos estos suelos poco fértiles intentamos extraer grandes producciones con input bajos pues evidentemente lo que estamos es haciendo un sistema no sostenible el manejo correcto tiene que estabilizar la producción los ecosistemas forestales actualmente están muy en equilibrio tenemos que buscar un sistema agrícola que esté en equilibrio con el clima sea con riego o sin riego y con el suelo la perturbación de estos sistemas es irreversible y de alguna manera causa problemas de biodiversidad donde tenemos únicamente el banco de las zonas tropicales de biodiversidad del mundo actual las plantaciones no reemplazan al bosque es decir que quitan biodiversidad y los orisoles degradados tardan en recuperarse cientos de años y lo que en día tiene una baja elasticidad y por lo tanto requieren mucha ayuda o en principio requieren que no se los estropeen en estas zonas tropicales los entisoles son útiles para la viticultura hay algunos que no lo son otros que son útiles con modificaciones por ejemplo si son acuen hay que trenar otros si son torren hay que regar y el resto son útiles para la viticultura con esos inputs que decíamos aquí vemos en tisoles con zonas tropicales subtropicales vitícolas y de Nueva Zelanda de Chile etcétera y que actualmente pues están en aprovechamiento con las modificaciones correspondientes estos serían los arenosos los amen el fluver etcétera aquí vemos la situación del valle del río San Francisco en la zona árida de Brasil donde la morfología es muy alomada con algunas situaciones un poco más elevadas donde los climas son prácticamente todos y donde los entisoles pues están en las zonas menos estables las zonas más seleccionadas estos que vemos aquí de la región aquí vemos un poco que aparecen todos aparecen los arenosos los salos acuen los fluven los aren los amen etcétera y todos utilizados desde el punto de vista de la viticultura los insectisoles pasa un poco lo mismo también los hay que no son útiles para la viticultura por problemas concretos los hay que evidentemente los acue que hay que regarlos hay otros que hay que hacerle algún manejo pero hay otros que sin embargo pues son buenos aquí vemos la viticultura tal y como está estabilizada en los acue aquí vemos el nivel freático donde llega muy alto en la zona de Tailandia aquí vemos pues unas distintas situaciones de suelos de insectisoles aprovechados para la viticultura y con buenos rendimientos ahora es decir con rendimientos comerciales por lo menos los alfisoles pues pasa un poco de lo mismo estos son suelos más ricos recordemos que los alfisoles tienen más del 35% de saturación de bases y únicamente pues a los que se encharcan los a cual pues habría que hacer drenaje pero todos los demás que aparecen aquí pues son relativamente buenos excepto los que tienen inconvenientes no arreglables no solucionables estos alfisoles están en zonas údicas a veces como es este caso de la zona de Brasil húmeda la zona de Londrina y que se utiliza para viticultura de producción de jugos y de zumos es decir aquí las producciones son exageradas y no van para vinificación aquí vemos los aqual aquí vemos otra situación donde aparecen estos alfisoles en las zonas tropicales y que están también cultivados para vinificación estos los paleostal que tenemos aquí son de este son de la zona de Brasil seca y estos tienen un inconveniente de límite este abrupto que agronómicamente no son útiles en esta zona en concreto los alfisoles aparecen en las laderas estables y con un clima menos lluvioso y menos problemático y son un poco los que vemos aquí de la zona de Brasil este es el que veíamos antes queda de esta zona y que tiene el inconveniente de límite abrupto para la viticultura los estusoles son como los alfisoles pero menos ricos tienen saturación de bases menor del 35% estos tienen todos problemas si no son de drenaje son de fertilización y hay muchos de ellos porque son problemáticos sin embargo decíamos que eran los que más existen junto con los alfisoles en las zonas tropicales entonces el intento o la intención de solucionar los problemas de fertilidad pues son los que se relacionan con ese encalado los soportes de fósforo que contábamos antes aquí vemos ultisoles en distintas zonas en Cuba que también hay en distintas zonas donde aparecen Ustul, Seruc en distintos regímenes climáticos de las zonas tropicales en la zona de San Francisco de la zona árida de Brasil pues tenemos también ultisoles que se sitúan en las zonas más elevadas pero que reciben de alguna manera o han recibido más lavado para lavar los nutrientes en cuanto a los visoles tienen el problema de fertilidad y de capacidad de intercambio catiónico tienen el problema de las dos cosas de fertilidad potencial y de fertilidad actual por lo tanto todos ellos necesitan fertilización necesitan un intento una tentativa de incrementar esa capacidad de intercambio catiónico esa despensa y por lo tanto son los más problemáticos pero en contraposición son los de los que más hay en todas las zonas entonces son los más los que más y de alguna manera están sujetos a la revisión de los nuevos cultivos las nuevas técnicas e intentar manejarlos aquí vemos oxisoles de la zona de Montamique y de Madagascar y relacionados con la posibilidad de viticultura estos sí que están en zonas vitícolas de la zona de Petrolina en Brasil y que los oxisoles se relacionan en las partes altas y más estables como veíamos antes ¿de acuerdo? vemos que son todos muy homogéneos diferente color pero de propiedades muy parecidas y finalmente los andisoles que hay muy pocos en las zonas tropicales son relativamente pocos pero que sí son fértiles aunque algunos tienen sus problemas y que evidentemente pues aquí el ejemplo que tenemos es de la zona de vitícola donde al ser tan fértiles pues muchas veces aguantan cultivos mixtos y entre líneas de la viticultura se plantan cultivos aprovechables que al final se cosechan y se recogen como leguminosas etcétera ¿no? los aridisoles decíamos de la zona árida que está en los límites ya de la zona tropical también los hay esta es la zona que estamos poniendo constantemente la zona árida de Brasil y prácticamente se distribuyen por toda esa región de tal manera que son suelos pues que tienen el problema fundamental de la 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 que no se ha explotado hasta actualmente hasta ahora extensivamente y que está en el mayor riesgo de explosión sobre todo en África y en Latinoamérica son poco fértiles pero se puede manejar con técnicas que lo pueden hacer productivos requieren elevadas aportes de nutrientes los bajos inputs crean un problema de degradación difícil de recuperar por la falta de elasticidad que tenemos en la segunda parte y finalmente pues el hecho de que sean estén en riesgo de explotación directa muy técnica muy extensiva hace que tengamos que tener cuidado con las implicaciones en la pérdida de biodiversidad y con todo lo que tiene que ver con el pulmón con el subidero de carbono que se pone en el cambio global y con esto pues hemos terminado